vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy vamos a hacer el vídeo de despedida del año 2023 analizando las mejores cosas que han ocurrido en magic en este año o al menos bueno centrándonos un poquito más en magic en a vídeo cortito pero vídeo suficiente para hablar de lo más relevante ahí veis que hay cuatro cartas que quizás veis de un color rojizo efectivamente son las cuatro cartas que hay actualmente prohibidas en estándar una de ellas venía ya de antes como era la masacre del gancho carne ya me había olvidado de ella prácticamente de hecho cuando he estado repasando las prohibidas digo es que esto se prohibió en el anterior no se no se prohibió en esta última tanda que hubo en la que bueno ahora hablaremos de ello he propuesto en el grupo de whatsapp de magic blog de acá a los a los que estáis por allí qué ideas o qué cosas creéis que han sido las mejores y las peores y me habéis propuesto una serie de cosas que son buenas dentro de lo que ha sido el año en magic una de ellas precisamente era la no rotación de estándar este año lo ha propuesto jairo por cierto desde jairo desde elche un saludos enorme justo él ha comentado eso que a él le parece bien ha habido mucha gente que se ha quejado de que no hubiese rotación pero en el fondo la rotación es algo bueno para todos realmente porque hace que tus cartas duren más tiempo y en sentido económico hace que sea mejor que te aburres de estándar juega otros formatos ahí es que estándar ya no rota tanto como antes es que pierde un poco la chispa es cierto que pero un poco la chispa pero magic tiene un montón de formatos juguemos otros formatos mientras tantos mientras tanto o juguemos de otra manera en el fondo en general esa rotación esa no rotación este año haciendo que estándar pasa a ser de tres años en lugar de dos años de colecciones favorece a la mayor parte de la gente y favorece que no haga falta gastarse tanto dinero en un formato que tiene tanta tanta rotación como tenía antes pues ya no la tiene y yo creo que es algo positivo y de hecho jairo también comentaba que gracias además no solamente la rotación sino que el día de la rotación el día de la no rotación anunciaron también la prohibición de tres cartas que estaban mal logrando el formato estándar destruir bancos criminal fábula del rompe espejos y también el invocar a la desesperación y desde entonces la verdad es que nos ha quedado un formato estándar más o menos sano y más o menos variado que más o menos se puede disfrutar vale haya o no haya la rotación la verdad es que el formato está más o menos bien y cuatro prohibidas con tres años de cartas en el formato estándar actualmente creo que es un signo de que nos han hecho mal las cosas por el grupo de whatsapp alguien también comentaba los sobres dorados lo he mirado bien y los sobres dorados de magica arena salieron en octubre del 2022 o al menos fueron anunciados en octubre de 2022 pero me vale como una de las grandes noticias positivas del 2023 porque al fin y al cabo es 2023 el primer año entero en el cual hemos podido disfrutar esos sobres dorados y si la verdad es que se agradecen un montón ambas partes salen ganando magic sale ganando porque porque vende más sobres desde luego nosotros tenemos más incentivos a comprar sobres pero también es cierto que cuando compramos sobres nos sentimos más rico mucho más recompensados porque esos sobres dorados pues contienen un montón de raras y míticas que bueno pues pues hacen que sea un premio extra adicional al haber comprado 10 sobres por decir es un sobre dorado súper bueno no es que casi recibimos el doble de raras y míticas que antes no y eso es bueno te tienes que pagar un poquito más o tienes que comprar un poquito más que antes pero recibes mucho más en proporción que antes y eso es algo bueno así que los sobres dorados aunque no son específicamente de 2023 los admito como una cosa nueva del 2023 porque bueno en 2022 prácticamente no pudimos disfrutar otra cosita que comentabais para en el grupo de whatsapp era los planeswalkers que ya no están tan presentes y ya no son tan tan determinantes y yo ahí estoy súper de acuerdo ya sabéis que yo soy un jugador clásico de toda la vida de magic los planeswalkers son un invento del magic moderno y la mayor parte de la vida antigua de magic o la mayor parte de la vida de magic en general fue sin la existencia de los planeswalkers bueno creo que hace poco han cumplido 15 años el juego tiene 30 así que hace poco que llevan la mitad del tiempo de historia del juego pero desde luego nos formaban parte los planeswalkers de la esencia original del juego y de su mecánica básica del juego que que creó richard garfield o tal como lo pensó como lo soñó richard garfield y luego lo implementó en forma de cartas entonces a mí nunca me han gustado a los jugadores más clásicos en general no les suelen gustar los planeswalkers y a muchos jugadores nuevos tampoco y de hecho me alegro de que os guste que haya menos creo que los planeswalkers al final no están tan mal pero está bien que los hayan capado que los hayan limitado un poco que no sean tan presentes y bueno y alguien por ahí hablaba y qué pasa con la emperatriz errante bueno ya haremos un vídeo de lo peor del 2023 porque aunque hay muchos menos planeswalkers y son mucho menos poderosos que antes son menos determinantes al menos sí que hay una que sigue dando mucho la guerra y que es muy muy overpower y que incluso se podría llegar a merecer una prohibición como es la emperatriz errante pero bueno ya de eso hablaremos en otro vídeo por aquí comentaba alguien más aparte de lo de lo relativo al canal y a este grupo que bueno mucha gente ha dicho la maravillosa comunidad que tenemos y todo eso por cierto si no conocéis el grupo de whatsapp y nos habéis unido si entráis en mi página web en magiblogtk.com ahí tenéis todos los enlaces a redes sociales si podéis uniros al grupo de whatsapp no justo comentaba también eso no lo de que lo de que no ha habido rotación en estándar este año lo de que quizás deberían prohibir emperatriz errante y rafine aunque eso es algo malo lo hablaremos ya en el siguiente vídeo o en otro vídeo que hablemos de las cosas malas y por aquí alguien también comentaba que las colecciones en sí han sido buenas también comentaban que el lore ha estado muy bien y yo del lore la verdad que ya no sé nada del lore no es una cosa que me interese mucho hay mucha gente que sí que lo sigue y parece que ha sido bastante bueno que hay varios planes walkers que han perdido la chispa que han muerto varios planes walkers el material gratuito descargable del lore de kamigawa cosas en cuanto al ore bastante buenas que valorabais muy positivamente 2023 a nivel personal en cuanto para mí en cuanto a magic ha sido un año un año yo creo que bueno mi opinión personal quiero decir en cuanto al diseño de colecciones y en cuanto a cómo están los formatos en general la verdad es que mi opinión es bastante más positiva que a lo mejor hace un mes porque la salida del último formato de intemporal como ya he visto casi todos mis últimos vídeos han sido de intemporal ha sido muy favorable la verdad muy buena nos ha permitido jugar con cartas antiguas de toda la vida esos rituales siniestros esas necropotencias pero también he dicho por otro lado que ese formato necesita un cambio necesita muchos recortes tiene que haber muchas cartas restringidas a una copia y ya que nos hemos puesto que nos saquen algunas copias más de hecho me sorprende que en estas navidades no hayan aprovechado para regalar o no o poner en un evento o poner por comodines algunas cartas antiguas clásicas que no tenemos en el formato clases cartas de clase histórica quiero decir me refiero a cartas de toda la historia de Magic no del principio que fueron muy importantes en su momento y que no están en Magic Arena y que ayudarían a que ese formato intemporal mejorase pero bueno son cosas que bueno no han aprovechado de hacer ahora quizás porque el formato se lo han sacado un poco de la manga un poco de la nada y no lo tenían pensado ni previsto y no las hay pero supongo que lo acabarán haciendo en un futuro próximo sobre todo si el formato tiene éxito no he visto datos no he visto información oficial nadie ha comentado nada de nuevo de momento perdón quiero decir vuestra opinión es buena pero yo todavía no tengo ninguna certeza de que el formato haya sido un éxito para Magic Arena así que bueno lo iremos viendo en las próximas semanas en 2023 yo creo que en general ha sido un año bueno un año en el que han seguido con la misma inercia de los últimos años han corregido algunas cosas que estaban mal y se han arriesgado cosa que no ocurre muy habitualmente en Magic prácticamente nunca en toda la historia de Magic se ha arriesgado se ha arriesgado muy pocas veces haciendo cambios relevantes uno fue hace muchos años cuando sacaron los planeswalkers fue un salto a la piscina a ver si tenía agua tuvo agua yo creo que acertaron al final con los planeswalkers crearon unos personajes que la gente sigue y que crean una especie de nexo con nosotros y otra historia es que mecánicamente hablando hayan alterado el juego de una forma muy significativa pero creo que no fueron mala idea sobre todo como digo a nivel marketing a nivel imagen crearon una buen eso fue un se tiraron a la piscina otra vez fue cuando sacaron los equipos unos años antes muy poco antes y este año han hecho lo de la rotación de estándar que lo han pasado a tres años cuando es el formato que es el motor de Magic y lo han pasado a una rotación de cada tres años en lugar de cada dos como toda la vida entonces me gusta que se hayan arriesgado y eso no vamos a hablar mucho de Magic físico no es un canal de Magic físico aunque alguna vez abro algún producto o lo pongo a la venta en Car Market o cosas del estilo pero el físico yo creo que es lo que tiene peor pinta de Magic pero ya hablaremos de las cosas malas en otro vídeo y habrá mucho que hablar sobre todo del Magic físico de los Secret Lairs, de que Hasbro ha despedido a dos mil personas este año o a mil cosas porque realmente en Magic físico pocas cosas buenas se pueden decir así que poco puedo decir bueno en este vídeo que sea de Magic físico de Magic Arena yo creo que sí, hay muchas cosas que le faltan a Magic Arena todavía después de tantos años y no parece que las vayan a meter tengo una lista hecha también para hacer un vídeo sobre ello o para hacer varios vídeos sobre ello como por ejemplo, ¿qué pasa con los torneos? ¿por qué no hay torneos en Magic? ¿cómo es posible, mejor dicho, que no haya torneos en Magic Arena? ¿que no haya clanes o algo similar a clanes? ¿que no haya un modo para jugar en solitario? ya sea modo contra la máquina, inteligencia artificial no me vale chispitas, no me vale Sparky como un juego real de Magic que no tenga un modo historia como lo pueda tener Hearthstone con cada nueva expansión, que es un modo solo modo historia, desarrollo o lo que sea ya no hablemos de meter un juego de rol o sandalark o RPG o cualquier cosa mínimamente difícil de meter en Magic Arena muchas cosas que iremos hablando en los próximos días así que bueno, aquí me despido quiero leer vuestros comentarios, quiero leer vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias, hasta luego vamos a ver